¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, aquí el equipo Capitán Jacky vamos saliendo a probar suerte nuevamente. Estamos a 24 de mayo, día domingo 24 de mayo. Hemos tenido algunos reportes de Barometa en los últimos días, así que vamos a ver qué sucede el día de hoy. Esperemos que nuevamente, como siempre, la suerte nos acompañe. Así que ahí vamos con los viejos de atrás, Jorda, y con el crack del papá. Así que ya nomás vamos a ir diciendo al equipo que vamos a utilizar. Un abrazo. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡Esa! ¡Están bonitas! ¡Oh! ¡Está pesada, güey! ¡Oh! ¡Hay que subir! ¡Está la zorra ahí! ¡Está la zorra ahí con la caña! ¡Oh! ¡Está bonita esta, güey! ¡Está bonita esta, señor! ¡Qué bacana! ¡Oh! ¡Huelo! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Y esta? ¡Esta es la caña mía! ¡Está seguro que anda ahí! ¡Son bonitas, güey! ¡Cuidado para la caña! ¡Sí! ¡Es que tengo la zorra aquí, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Color, color! ¡Color, color! ¡Ah! 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 ¡Más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!